Uff, pensé que habría una explosión en la presenta- Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, y la razón por qué envié este vídeo, es porque tendré que hacer los dos vídeos de Starved Eggman parte 2, y el contraataque. Y cuando envié el vídeo de Starved en mi canal, mis suscriptores y el vídeo, se estaban aumentando. Y también se me olvidó una cosa, necesitaba un poco de ayuda de este güey, así que gracias amigo. Pero mi dificultad, es mi segundaria, cuando tengo tarea, no podré estar atento en mi canal, pero cuando tengo tiempo, si pueda poder hacer el vídeo, así que no pierdan la fe, lo cumpliré mi promesa, porque los dos vídeos tendrán más o menos unos buenos gráficos, y eso me tardará unos días más. Y una cosa, cuando envío un meme, eso significa que el vídeo aún sigue en proceso, bueno eso solo quería decir, y para lo que son nuevos en este canal, les doy la bienvenida, y espero que nos llevemos bien en los siguientes vídeos, y también para mis suscriptores, mi Discord ha sido eliminado porque fue abandonada demasiado tiempo, pero descuida, mi amigo Derker y yo, vamos a crear un Discord perfecto, nos tomará tiempo, pero valdrá la pena, bueno, eso es todo lo que quería decir, así que nos vemos, y hasta la próxima.